¿Qué bailar? ¿Cómo bailar? Que compromete esa negra está, que se pelea con paz Con la boya se acaba de bailar, aunque no es una pelea Después del rayo caído, no hay magnífica que parla Aunque el pez se ve en la casa, esa negra la baila Con la cancha que se ve en la casa, y encima los huevos no son de la cosa Esa buen hora, la treintona y caderona Esa buen hora, la treintona y caderona Por favor Esa buen hora, la treintona y caderona Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila mi sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila mi sabrosito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y la cadera Quiero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Quiero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Váyanla haciendo la rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza A la negra mueve el bote que no huele la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Hágalo una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos la será hasta sudar Váyanla te arrasco con la pura sabrosura Mueve tener a que te echesca de la cura Porque bailando te derrilla donde quiera Por esa grasa con que mueve esas canderas Váyanla como Juan a la cubana Al ritmo que se siente sabroso como jugo de mazana Váyanla como Juan a la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover tu arte juana Váyanla como Juan a la cubana Al ritmo que se siente sabroso como jugo de mazana Váyanla como Juan a la cubana Que no bailara Juana, te quedo hasta las seis de la mañana Váyanla como Juan a la cubana Ajá Oh, oh, huyelo Sabrosito Y que suelen los ventales Sabroso Música Música Dischen Dale cuando se siente sabroso como jugo de mazana Jaj3 Compone, mi amor Jaj4 Jaj4 A ti Creciosa mujer Música Lo que más quería yo es tener mi casa Hoy que ya la tengo dieron luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Repícame timbal Quiero beber, quiero tomar contigo Repotelito, empriagador, es por tu amor bonito Si me amosito, quiero beber, quiero tomar contigo Repotelito, empriagador, es por tu amor bonito Si me amosito Quiero beber, quiero tomar contigo Repotelito, empriagador, es por tu amor bonito Si me amosito, quiero beber, quiero tomar contigo Repotelito, empriagador, es por tu amor bonito Si me amosito, empriagador, es por tu amor bonito Si me amosito Música Mira que llegó Mira que llegó Quien llegó El maestro UA Fuente Zanachí En el piano El orgullo de Ingencio Pazando el amigo, oh, oh, oh Papi, papi Gózala Jerry El nuevo papá Rikipa, Rikipa Soto de lo que tiene arena, soto de lo que tiene arena En ese exato El único incomodible Y el nuestro Abraham Osorio Osorio Rosara Rikipa 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 José Abraham Osorio Robles Rikipa 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 Te muestro, abranos Hay ojitos, amor, amor Divina tú, divina el aire que te vuelve como un tul Y va bordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con tu luz Divina tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercano con espinas, con historias, con heridas Que sanaron cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada muerta magia que amas Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú que apareciste cuando menos esperaba Cuando nadie me miraba y era solo una ilusión Era solo una ilusión poder hallarte Divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú, el contiro cañado de mi alma Eres tú, eres tú, es tu voz mi canción más amada Y es que tú, cuando Dios me mandó algún milagro Divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú, solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú, el contiro cañado de mi alma Eres tú, eres tú, eres tú, es tu voz mi canción más amada Y es que tú, cuando Dios me mandó algún milagro Eres tú, ese milagro Fuiste tú, mi amor Divina tú, divina tú Y es la cumbia Baila esta cumbia Baila con ritmo Mueve la cintura Baila, baila esa cumbia 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 Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja Todos, vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede a ese lado Todos, vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura ¡Eh, eh, 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 eh! Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede a ese lado Todos, vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esa cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar ¡Quiero que ese abrazo! ¡Dentro de todos los amores prohibidos esta noche! Con unas huesas rocas quiero verte hoy Pero ese momento en que escuché tu voz Y cuando así estemos juntos los dos ¿Qué dirán tu madre y tu mamá? A ti solo importa nuestro amor ¿Qué quieren? Amor prohibido murmuran por las calles Porque como de distintas no quieran Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, en el mundo ¡Oh, baby! Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, en el corazón ¡Oh, baby! Amor prohibido murmuran por las calles Cuatro, tres, dos, uno Una madera que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe en qué Un carro viejo que viene pintando Con llantas del triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre es su novia fiel Mis amigas están burlando Con murmuran cosas de él Carcacha, pasapacito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Y dos gozados, ricos y sabrosos Mire, muchachos, yo no me arrepiento Tampoco me avergüenzo yo de mi gala Aunque haya pobre, tenga un carro viejo Me trata como reina, un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Ya poco será el más guapo Pero si el de mi novio quiere Carcacha, pasapacito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Carcacha, pasapacito, no dejes de tambalear Carcacha, pasapacito, no nos vayas a dejar Y todo el mundo bailando rico y sabroso Carcacha, pasapacito, no nos vayas a dejar Y todo el mundo bailando masks Tú, no reconoces ni lo que es hablar Yo, me puse de fuerza a tus pies Y ya solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba Los celos que me sentaban losas Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y ya solo con desprecio me has pagado Y ya solo con desprecio me has pagado Cada vez que te veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a atacar Me cantas Me cantas así Así, así Cada vez Cada vez que te veo pasar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Y el corazón igual Pidi, 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 zodiac Pili, pidi, 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 bang, миним Tari令 Yo deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te enamorará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor ¿Qué dices tú? Sebachito Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me dices tú Sebachito Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Ok, mi gente hermosa Te sienten Pues sabrosito en la pista Vamos a seguir bailando y gozando Con la promesa musical de México Oh, no, 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 no Hoy me voy a caer, yo sigo aquí, pero el que van esperando por mí No tardes más, por favor, que mereces pero sin ti Sabes bien el corazón, lo que significas en mí Que también por ti comentará, que mi mío al pendiente de ti Que si no estás, sé feliz, sabes y qué significas en mí Corazón, vuelve a mí, yo mereces pero por ti Dicen, bien como te quiero tanto, yo tengo tantos amores Tú lo has enrojado, no importa, si es así, déjalo ir Hechizando y engañando por ti, que más da, soy feliz No nos rompas este brujo, por favor, llénate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ir Hechizando y engañando por ti, que más da, soy feliz No nos rompas este brujo, por favor, llénate por siempre junto a mí Y junto a mí, mi amor Por siempre y para siempre Hasta que el sol deje de existir Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que mereces pero sin ti Sabes, mi corazón, lo que significas en mí Que también por ti comentará, que mi mío al pendiente de ti Que si no estás, que soy feliz Sabes, sé qué significas en mí Corazón, vuelve a mí, yo mereces pero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tome tantos amores Te juro que has desplazado Me importa Si es así, déjalo ir Hechizando y engañando por ti, que más da, soy feliz No nos rompas este brujo, por favor, llénate por siempre junto a mí Y esto es para ti, Feliciana Robles Vázquez Cocina 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 Si es así, déjalo ir Hechizando y engañando por ti, que más da, soy feliz No nos rompas este brujo, por favor, llénate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ir Hechizando y engañando por ti, que más da, soy feliz No nos rompas este brujo, por favor, llénate por siempre junto a mí ¡Pásala, Jerry! ¡Y que suenen los metales! ¡Savozor! ¡Jerry! ¡Pename duro! ¡Traviazor! 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 ¡Gracias!